Una joven ingresó a una tienda de venta de celulares ubicada en un shopping céntrico, preguntó el precio de un accesorio para distraer la atención y robó el teléfono de la cajera. El momento quedó registrado en cámaras de circuito cerrado. El hecho ocurrió la tarde del martes, en el Mall Excelsior. En las nítidas imágenes de las cámaras de vigilancia, se observa el momento en que una joven ingresa al local y va directamente a una de las góndolas, toma un accesorio y se lo entrega a la cajera para preguntarle el precio. Mientras una responde la consulta y otra atiende a dos clientes, la joven toma un celular que se encontraba sobre el mostrador, lo guarda dentro de su short en la parte trasera, agradece por la respuesta y se va. Según las imágenes, la mujer actúa con tanta astucia que las empleadas ni siquiera se percatan del robo y recién minutos después notan el faltante. Las víctimas solicitaron a través de redes sociales la difusión del video para identificar a la responsable y lograr su detención. Ponete Pantera y disfruta de su nueva variedad de condones.